Rubia que un sol, que con el alitrín, que con el alitrón, una más rubia que un sol Me llevaron al mesón, que con el alitrín, que con el alitrón, me llevaron al mesón De donde que si había pena, con el alitrín, con el alitrón, borradina sin capón Borradina para las damas, donelai, donelai, ay, 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 el capón para el señor, que con el alitrín, que con el alitrón El capón para el alitrín, que con el alitrón, el pellejo era de aceite, muerto lo llevan por San Vicente San Vicente está encerrado, muerto lo llevan por los pejados, los pejados serán del cura Muerto lo llevan a la sepultura, la sepultura está en Madrid, que ha dicho mi abuela, que toque el tamborín Y ahí tengo yo mi corazón, que al lado con brillo y ame, pa' verlo y me detené, que tú solita viencate Y que es que los rubros no andan, buri, buri, pan, y que es que los rubros no andan, buri, buri, pan Porque son muy orejones, pero ándoles de calo, como corren los mamones, con el culi, buri, pan, y que es que los rubros no andan Por el mitad de la niña, pero graciosa Ahí se levantaba el abuelo Sebastián y decía, por un camino van cien pobres, cada pobre lleva cien turrones, cada zurrón cien panes, cada palo cien agujeros, cada agujero cien ratones Cuantas patas, orejas y rabos Y al volo de las venillas, pobres llegaron un ciento, pidiendo panito cino, pa' los ratones del cuento Ay, que por caridad, que por caridad, que panito cino, Dios se lo pagará si además nos dan un trago de vino Ay, que por caridad, que por caridad, que pan y cebolla, Dios se lo pagará si además nos dan de lo de la olla Está ahí Está ahí Mírate Como ve a algunos sin cantar, que se prepare Pero empujando Y cuando la zorra viene llena de polvo Y cuando la zorra viene llena de polvo Y es señal de que andamos con ella al lobo Y es señal de que andamos con ella al lobo Ronda por la ronda por la de mi corazón No voy sola, 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 que voy con mi amor Y cuando la zorra viene llena de arena Y cuando la zorra viene llena de arena Y es señal de que andamos con ella al lobo Ronda por la ronda por la ronda por la ronda por la de mi corazón El cabernero lo vende por oro, plata y cobre, y el que lo tiene lo bebe. El cabernero lo vendí, el sombrero lo vendí, por el vino que bebí, y a todos ofretí. El cabernero lo vendí, el sombrero lo vendí, y a todos ofretí. El cabernero lo vendí, el sombrero lo vendí, y a todos ofretí. El cabernero lo vendí, el sombrero lo vendí, y a todos ofretí. El cabernero 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 lo vendí, y a todos ofretí. Sombreros que conocen por la pinta, el sombrero con la tinta y la cara de tibón. Carretas a la plaza, cucheros a la luz, el vino con la tumba, ya suena la canción. Los muchachos corren por la calle, las muchachas saben al balcón. La tontesa, yo no soy la cabra, la voz madre y a verla. ¡Calentando! ¡Arriba, vea! Tengo una novia que se llama Marucilla, un maris bonito que ha nacido en tu lugar. Tiene los ojos que parecen sosbreros, y una boquita lo mismo que un coral. Por tu vez. ¡Ciña, miña, 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 miña! ¡No soy vos! Te quiero mucho, 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 para demostrarte con todo tu cariño. ¡Dame un cariño, un pequeñito, un pequeñito! ¡Vámonos! ¡Vámonos arriba! 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 Y si no se le cura la pica en duda Que se pase la mano por la raza dura Mientras vaya a sirena a la botica El dolor de la oreja El dolor de la oreja El dolor de la oreja El dolorAlright El dolor de la oreja